Hace minutos te mostrábamos cómo era destruido un tanque ucraniano por parte de Rusia. En este caso, un obús ucraniano fue también destruido. Se trata de uno de los seis que habían sido donados por parte de Letonia este verano. Un obús autopropulsado ucraniano. Allí estamos observando imágenes del momento, de las consecuencias de este tanque ya destruido. Se trata de un M109A50 de 150 milímetros que fue destruido, como decíamos, por el ejército ruso en las cercanías de Eberstov, en Kharkiv, correspondiente a Oblast. Seis de estos obuses fueron donados a Ucrania por Letonia este verano. Hace días nada más, bueno, ya uno de ellos fue destruido. Y continuamos mostrándoles imágenes de lo que es el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. En este caso vamos a ver francotiradores ucranianos que acechan al ejército ruso. Se trata de francotiradores de la brigada 110, esa policía TDF allí los están marcando, por supuesto, con estas cámaras infrarrojas, donde están apostados estos francotiradores que recuerdan a los ocupantes, por supuesto, la invasión allí en Ucrania. Son francotiradores ucranianos que además recuerdan a estos ocupantes, como veíamos, allí lo tienen. ¿Por qué el cigarrillo con el símbolo de prohibido? Bueno, porque de paso aprovechan para concientizar y recordar a los habitantes de allí que fumar mata. Lo cierto es que se trata de francotiradores de la brigada 110, esa policía que acechan al ejército ruso. ¡Gracias!